¡Sí! ¡Vamos pa' encima! ¿Dónde están las mujeres que están cansadas? Que la amiga le quita y se le come al marido ¿Y dónde están los hombres que están cansados de la traición? ¡Quisten el cordillo! Traicionera, es mentirosa y traicionera Es belicosa y traicionera Arrepinchosa y traicionera, pura mentira Traicionera, es mentirosa y traicionera Es belicosa y traicionera Arrepinchosa y traicionera, pura mentira Me engañó, me utilizó Y de su amiga ella abusó Creando mentiras y historias falsas Para tapar sus faltas Traicionera A tu marido ella provocó Y mi matrimonio también destrozó Y decía que yo era su hermano Y me cortó la mano Traicionera, es mentirosa y traicionera Traicionera, es belicosa y traicionera Arrepinchosa y traicionera, pura mentira Se metió en tu casa y se comió a tu marido Y después se puso tu mejor vestido En mi casa se quedó una semana Y le robó las joyas a mi hermana Y dijo que eso era mentira Y dijo que eso era mentira Que la que se comió a tu marido era la vecina Y el poder que tiene encima Se le encontró afuera en la esquina Traicionera, es mentirosa y traicionera Es belicosa y traicionera Arrepinchosa y traicionera, pura mentira Mi mujer le creía Mi mujer le creía Todo lo que ella decía Que yo la engañaba cuando ella salía Y eran mentiras Traicionera, sin saber lo que está pasando Que su amiga me está provocando Y como yo la rechazaba Me dijo que venía a la vencanta Traicionera, es mentirosa y traicionera Es belicosa y traicionera Arrepinchosa y traicionera, pura mentira Traicionera, traicionera, traicionera A, 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 a